De esta manera se reencontraron algunos pasajeros con sus familiares luego de vivir momentos de tensión en el avión de Star Perú. Algunos fueron recibidos entre lágrimas. Los brigadistas del sector salud también estuvieron presentes en el aeropuerto para brindar asistencia técnica a los pasajeros, sobre todo a los que entraron en pánico, pero en esta oportunidad no fue necesario que brinden apoyo a los que llegaron en ese vuelo. Todo bien, gracias a Dios. Todos los brigadistas estamos presentes, el Ministerio de Salud, acompañando a los pasajeros que realmente llegan en estrés, en pánico de todo lo que se ha pasado. No como cualquier persona que le puede pasar. ¿Cuál es la función de ustedes en este caso? La función en este caso ha sido esperar a los pasajeros por A o B, A y GAU, un paciente, llevarlos de primera a un hospital, al establecimiento más cerca. ¿Ha habido alguno? No, ninguno, gracias a Dios todos. Nosotros nos hemos quedado para ver el pánico porque siempre hay, ¿no? Entonces todos los compañeros hemos actuado ahí apoyándoles. A pesar que ha habido ancianos, ¿no ha habido? No ha habido ancianos, niños sí, bueno, salían las personas, lloraban, como cualquiera que nos puede pasar. Una expresión de pánico, mostrábase. Así es, expresión de pánico. Lo encontrarse con sus familiares y afuera, pero ahí estamos nosotros para apoyar. ¿Cuánto tiempo llevan ustedes o teniendo experiencia en este tipo de acción? Bueno, realmente mi persona ya está como 25 años y progresivamente van los compañeros, pero ya entre todos 15 años llevamos en esto. ¿Hace cuánto tiempo que volvió una emergencia a ir acá a la Trapoto? Será, hará un año o dos años aproximadamente, pero siempre participamos en los simulacros que hay y estamos presentes. ¿Cuántos brigadistas participaron en esta alerta? En esto estamos 10 ahorita como Ministerio de Salud. Red San Martín presente en cada evento adverso. Muchas gracias. Mariela Vázquez, Villacorta, brigadista a nivel del Perú. Finalmente los brigadistas se despidieron haciendo unas vivas en señal de alegría, ya que no hubo pasajeros heridos ni afectados. Los bomberos también regresaron a sus bases y no fue necesario realizar su labor en este suceso, que se registró esta tarde en el aeropuerto Guillermo del Castillo Paredes.